hola hola buenos días buenas tardes buenas noches mis querendones de las plantas dependiendo la hora que estén viendo este videito disculpen que ha estado muy alejada pero ha sido por cuestiones de salud vean que todas siguen muy bellas esto ya están más grandes a pesar de que muchos me dijeron que era muy poca tierra que quedaban muy profundas que se me iban a morir que tenían mucha humedad que exige y exige miren acompáñenme nos vamos a meter acompáñenme si está un poco pesado pero miren están fabulosos está haciendo mucho frío pero otra vez están apretadas estoy planeando quitar el calanchoe de aquí y dejar las puras este las demás bien este otro también ya y miren me salió esta aquí que está bella 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 vean muchos le dicen mosquita otros este mi abuelita le decía que era la chismosa que porque donde quiera pegar pero vean me da tristeza sacarla porque estas nada más las sacas de donde están y muere se muere no sé por qué miren y ahorita ya que estoy empezando otra vez me di cuenta que aquí había un bicho que estaba comiendo mi planta miren ya empecé a deshojar ya todo y es lo que voy a hacer ahorita deshojarlas y este para trasplantar otras les digo que pues si me alejé un mucho mi estado de salud no ha estado muy bueno tanto de anímico como en lo físico entonces este pues no no había podido estar aquí con ustedes entonces acompáñenme miren la uña de señorita ya no se ve ahí porque estos ya están más grandes acuerdan estaban muy chiquititas y este ahorita voy a quitarle todo le voy a sacar el calancho a ver si puedo con cuidado con uno de los palitos sacarla para que las demás empiecen a extender bien estas bellezas que bonitas están aquí en méxico está haciendo mucho frío mire este los huevitos de los mariposas que yo imagino que era lo que estaba comiendo las demás porque este si le quite uno a otra que tengo por ahí a esta a esta que vean te acuerdan que era un bebé que estaba en una maceta así chiquitita este me traigo las manos todas resacas por acabo de terminar de lavar trastes y este pero miren como las muerden y aquí debe de tener gusano se los puedo asegurar miren como está abierta o si no que fue el que ya le quite porque miren ya está seco que le quite uno estaba bien grande de la oruga entonces este miren están todas mordisqueadas y está muy bonita y aquí como si en el hoyito para poder empezar a entrar entonces lo que voy a dar a la tarea ahorita revisarlas a ver si que más hay en esta no sé qué se murió ahorita está haciendo mucho frío no sé yo aquí nunca había sentido tanto frío pero miren ahí van a sermoslas que decían que que éstas ya iban a pasar a mejor vida que porque no las sabía cuidar porque no las había plantado bien que porque se iban a ahogar no véanlas aquí están se las muestro no están ahogadas no están muertas no tienen pudrición otras veces que las decapitar a que esas plantas estaban decapitación no recuerden que ya las hayamos decapitado las que vieron en el anterior vídeo y ahora estábamos esperando que sacara raíces esta planeo brincarla para acá porque miren la rosa negra ya la tapó pero siguen muy bonitas bien y las otras que plantamos les muestro aquí están también van muy bonitas se acuerdan que les pusimos el kiwi que también se estaban poniendo feas déjenlas pasamos para acá vean tampoco no se murieron me dijeron no se van a morir que se estás poniendo que no sé que no aquí están aquí sigue aquí sigue vamos a quitar la hierbita miren se acuerdan que estaban que dijimos a ver cuáles se se pueden rescatar porque eran muy chiquitititititas eran así dijimos lo que se salvó se salvó y lo que no no miren y tenía mucho espacio por ahí pueden ver el vídeo que tenía mucho espacio esta no sé que sea aquí salió este este también aquí este lo puse porque me encontré este pedacito tirado y aquí lo puse miren la esta también aquí saqué un cachito porque la otra no sé qué le pasó le está cayendo le cayó mucha plaga o no sé si el frío y ahorita que ya empecé a bajar la vi que ya estaba más para allá que para acá pero miren mi kiwi como está o sea me gustó ya se llenó toda de la telaraña nada más quedó creo que no sé si esta sea telaraña pero esta sí miren aquí tiene ya su telarañita miren ahí está ya vieron y creo que está también miren porque eran diferentes pero la de la telaraña nada más esta fue la que salvó de todas las que salvamos porque recuerden que también eran unas cositas así entonces dije lo que se alcance a rescatar porque toda estaba llena de nematodos y pues miren fue lo que se rescató pero así están no no sufrieron mayor problema no nada 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 vean así está que son todos los trasplantes que hemos hecho y que ahorita las voy a revisar porque este les digo que tiene como mucha mucha horuguita ya tiene mucha hoja seca entonces lo que luego empezando me a levantar es lo que hago revisar mis plantas las ver que no hayan logrado sobrevivir de vez en cuando si este al pasito bajaba y les llegaba a echar agüita antes de que llegara ya que veía que se ya no les daba el sol hijo le aprovechaba y les echaba agüita también aquí otra de una de señorita y es también que se cayó no sé si recuerden esta belleza esta belleza la tenía yo déjenme quitar esta otra belleza que también trasplantamos y miren ya se está componiendo con lo del granizo esta me la tumbaron ahora que me vinieron a poner agua me trajeron mi agua la tenía yo colgada miren se rompió aquí está el pedazo de arriba de señora ya me drogó con usted el que me vende el agua se le tiró su planta miren esta estaba aquí colgada pero estos lazitos se reventaron entonces lo que voy perdón le piqué sin querer miren ya no les grabé aquí estaba colgada junto con estas pero estos lazitos se se reventaron aquí está miren que se reventó no se rompió el hoyito pero si se reventó esta cosa de aquí y también vean acompáñenme para que la vean toda y colgada y la recuerden perdonen tanto movimiento estoy haciéndolo sola y acá abajo miren recuerdan que también tiene esa chismosa se la veía como la tengo ya encima de ella miren ya se secó unas partes otras todavía están floreciendo pero pues en fin miren cómo va entonces ya que se reventó el lazo pues ya nada más lo que opté fue por la vi nada más si de lado y ya este una de esas que salí no sé cuánto tiempo llevaría si les digo que no había podido yo salir este ahora si me la mente larga este pues ya la desamarre pero miren si está larga y apenas tiene poquito que terminó de echar sus florecitas pero si necesito colgarla porque ahí ya vean cómo queda entonces le voy a meter uno de los que tejí de estas bases estas yo las tejí miren entonces quiero meterla esta aquí y este para que poderla colgar nuevamente déjenme ver si esta le queda porque tengo otras más grandes pero creo que esta no le va a quedar tengo otras más grandes estoy con una sola mano chicos y este a ver si con las más grandes con esta miren esta sí le quedó bien y ya este poderla colgar miren ya vieron entonces si yo creo que con esto ahorita le voy a decir este a mi hijo que por ahí anda que me ayude a levantar para quitar ya lo que es la mosquita no sé cómo la conocen miren a a pesar de ser tanto frío miren cómo sigue floreciendo voy a ver si la trata la saco de aquí con un poco de tierra y meterla una maceta a ver si no se siente pero sí es así ahorita sacar la que tenga ahí y a ver si plantarla con esta misma a ver qué le hago le digo que esta acaba acaba apenas tiene poquito que todavía me regalo como tres flores me florece mucho pero ya que la tengo aquí le voy a poner abono le voy a poner su abono y este le voy a quitar los tréboles para poderla ya colgar pero ahorita como ya tiene este esta que tejí es muy resistente pero la voy a poner del otro lado en frente este perdone tanto movimiento pero les digo que estoy aquí yo sola haciéndolo entonces ahorita que estoy bien quiero aprovechar ya se vienen ya las siguientes semanas navidad chicos yo pensé que no me iba a levantar para navidad le dije no me la voy a pasar sola en cama pues ni modo clase ya mi esposo vete con tu familia a pasar las navidades aquí me quedo yo no te preocupes les voy a dar el abrazo me decía no te tienes que componer te tienes que componer como y hasta él me me hacía bromas verdad pero aquí la llevamos ya después les contaré chicos todavía no me siento preparada para platicarles porque me dijeron en mi última consulta mira todavía se me quiebra la voz no quiero estar chillando aquí con ustedes quiero estar de chillona entonces este pues así es esta situación entonces ya ya cuando me sienta preparada les platico todo lo que me pasó porque decaí tan feo la depresión porque decaí en cama porque todo porque me alejé porque denme más tiempo todavía no estoy lista todavía no estoy lista entonces acompañen chicos ahora sí que prácticamente vamos a empezar este lo poquito que luego me llegaba a levantar me daba ánimos no deje de caer lo que ya habíamos avanzado en el jardín vean sigue igual sigue recogido pero miren allá aquí ya los dejamos se acuerdan que lo vamos a meter a la yarda sigue de aquel lado ahorita ya nada más tengo ahí enroscada la manguera y esas cajitas las dejo porque este ahí se echa la motita fuerza se quiere bajar aunque hace frío pero busca sus cartoncitos y los jaló y ella puso uno ahí porque los tenía allí un lado del bote la basura dije cuando venga la basura las tiro pero no los jaló y uno lo metió allá y ahí se echa y uno se metió lo jaló para acá y ahí se echa pero ya se los voy a quitar ya se los voy a quitar porque ya quiero empezar a escombrar ahí y quiero sembrar ahí los rosales porque qué creen si un rosal sí se me murió ya y allá arriba también esta noche buenas sí se me murieron se ven que estaba yo muy feliz porque ya se estaban recuperando pues no no siempre ya no pudieron esperarme más tiempo vean este pequeñito que también este trasplantamos que tenía la punta de flecha y tenía este unas obligadas perdón es que prendí la luz para que nos vean aquí la lleva mire este tronquito les dije ya yo creo que ya no miren hasta ahorita que lo estoy levantando vean tiene bebés vean qué belleza no me he dado cuenta vean todo de este alrededor miren ya les dije no pues yo creo ya está seco porque ya no y lo raspamos y no todavía estaba vivo pero miren miren este si no me ha dado nada no le veo que de nada no le veo pero este miren todavía tiene tiene sus rosetas y si está y este pues también otra punta de flecha miren estos tengo otro de estos y yo pensé que era igual que lo acabo ya lo encontré ya ves que le dije que este me lo regaló un vecinito de allá de mi mamá yo pensé que era igual pero le estuve viendo las hojitas y se dan cuenta esta la tiene como puntuditas el jade este tiene las hojas puntudas y este es hibrigado y acá tengo otro hibrigado miren no me había dado cuenta hasta ahorita que los tengo juntos y este tiene las hojitas puntudas también igual que este entonces son iguales pero miren este tiene las hojas así como en puntita a ver si alguien me puede decir si si es el mismo o son ideas mías y el día este miren las tiene más como ovaladí como no sé la hoja la tiene diferente vean y es más grande no sé si sea el mismo jade o sea diferente yo aparentemente los veía diferente iguales perdón pero miren la hoja es diferente vean y la otra es como no sé más circularcita y este es más en punta más no sé yo los veo diferentes necesito ponerlos juntos para para verlos miren aquí siguen todas las preciosas que les digo que apenas estoy empezando a este desherbar ya está ya está deja de florecer miren yo pensé que esta se me iba a morir porque ya estaba toda fea fea dije ay no chiquita fea espérame de las saliditas de las saliditas que me daba y si miren empezó otra vez porque tenía hasta plaga ya le empecé a echar este vinagre le eché vinagre miren aquí está en la otra mis orejitas que también yo sentí que ya se me iba pero no miren les pedí una disculpota por como las tenía estas y esta también la quité esta la tenía allá enfrente pero la quité porque vean la maceta ya dio de sí ya dio lo que tenía que dar y esta como que no sé que se la estaba comiendo a ver si alcanzo a enfocar miren tiene los hoyos aquí miren y como que no quiere muy bien miren rápido se revienta pero esta si va bien miren pues las quiero cambiar porque si miren no sé que se la estaba comiendo entonces también miren esta también ahí la lleva y en varias hojas las tenía así secas y ya le dije ay disculpame chiquita no me hagas esto tanto que me costó tenerte conmigo miren no fue mi intención abandonarte y como que si me escuchó porque ya después empezó a sacar hojitas miren y está no sé si sea por el frío que tenga estas hojitas así porque miren está mojada la tierra está muy 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 mojada pero si le hace falta cambiar la maceta entonces le tengo que cambiar la maceta una más grande que esta no sé si ponerla en una de las en esa colgante que está ahí que ya van dos plantas que le ponemos y nada más ninguna quiere en esa maceta se mueren no sé por qué se mueren en esa maceta en esa maceta no me va a escoger ella la planta que quiera entonces voy a ver si esa me la acepta entonces así es querendones pues espero que me empiecen a acompañar y pues nos vemos hasta la próxima era una disculpa no me había acercado a ustedes no había tenido las ganas vamos a decapitar esta miren ya se está componiendo miren se está componiendo pero creo que siempre se quiero decapitar miren no sé y quiero ver si me da tiempo de hacer esa yarda y no descomponerme de este tipo miren y esta sigue aquí esta noche buena si se quedó conmigo también miren esta fue la otra que las últimas que trasplantamos y las dejé ya hasta acá arriba junto con esas entonces pues acompáñenme y vamos a a limpiar las otras macetas que tengo ahí arriba y ver qué vamos a hacer porque quiero dejar todas las jicaritas de estas ahí tengo una libre miren ponerlas aquí puras jicaritas de esas verdes voy a ver dónde consigo más y poner puras jicaritas así con arreglo suculento y dejarlas aquí y las demás poner allá abajo los calanchoes los aenium y todo eso que son largos nos vemos nos vemos en un próximo pideíto mis querendones de las plantas es hora para darles una disculpa básicamente este es el cempasuchil pero qué creen que le sale semilla miren por eso las tengo aquí porque tienen semilla y este por eso las tengo ahí aunque las vean ustedes así feas aquí tienen su semilla pero aquí las puse nada más nada más aquí está vacía y aquí es donde quiero poner aquel que les digo aquel aquí y éste las voy a poner allá adentro en la yarda por si crecen que crezcan en la yarda del cempasuchil entonces nos vemos en un próximo videíto mis querendones de las plantas entonces vean acompáñenme después a decapitar estas preciosas que miren ya van muy lindas y a quitarles todo lo que les ha salido de hierba miren les salió esto no sé que sea y pues miren ya está abarcando aquí mucho 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 entonces no sé que sea pues a quitar todo eso que nos sirva los bebés vean ya como van están enormes ya no caben miren ésta también estaban chiquititas que no se veían que me decían que todas éstas se me iban a morir no se murieron miren hasta me dio salió un epazote aquí que cuando necesito epazote aquí vengo y le corto pero miren aquí van pero ya está necesito decapitar porque cada que se mueven se golpean y no me gusta que tengan el palito así entonces voy a decapitar y la roseta las pongo yo creo aquí mismo y el tronco lo voy a poner en la yarda entonces esperen próximos videos esperen no volver a tardarme tanto cuídense nos vemos bye dios me los bendiga hasta la próxima para la próxima para la próxima si no usen